Buenas tardes a todos, gracias a la organización. Somos Rafael Navarro y yo soy Raquel Valero, somos los fundadores de Playfilm. En 2014 fundamos Playfilm, que como bien ha explicado Elena, es el software más avanzado del mercado para producir video interactivo. Y bueno, de eso vamos a hablar esta tarde, de video interactivo, pero aplicado, teniendo en cuenta el foro en el que estamos, al concepto de interactividad en el sentido de cómo puede multiplicar exponencialmente la potencialidad narrativa de los creadores audiovisuales. Entonces vamos a ver mucho ejemplo de video interactivo, pero aplicado sobre todo a los contadores de historias. Exacto, si vamos a hablar de video interactivo, lo primero es preguntarnos qué es el video interactivo. Vamos a redundar un poquito, porque imagino que todas las charlas sean un poco al mismo hilo, pero bueno, subrayaremos lo que ya han dicho algunos de nuestros compañeros. ¿Quién de aquí sabe lo que es el video interactivo? A ver esas manos. Bueno, pues empiezan ya a haber más manos. La verdad es que llevamos bastante tiempo, años, haciendo este tipo de charlas y al principio no levantaba nadie la mano, o sea que por lo menos ahora ya empieza a haber un poquito más de conocimiento, tanto para los que sabéis lo que es como para los que no lo sabéis, pues vamos a explicarlo, voy a explicarlo muy brevemente porque luego vamos a ver ejemplos, que es como mejor se entiende lo que es el video interactivo y su potencialidad como una solución de comunicación. Para explicar qué es el video interactivo lo mejor es empezar porque es el video pasivo. El video pasivo lo sabemos todos, es el video al que le damos a play y lo que ocurre es esto. No puedo hacer más. Le doy al play y depende de que la obra que yo esté viendo sea lo suficientemente buena y atractiva como para que me enganche. No puedo hacer nada más. Me siento y la miro. ¿Qué ocurre si a esto le añadimos una capa de interactividad? Pues lo que ocurre es que la experiencia cambia por completo. Pasa esto. Te vuelves un monete. Claro, vosotros pensaréis, no, esta gente viene a vender video interactivo, lo normal es que pongan aquí un mono con cataratas viendo video interactivo, ¿no? No, en serio, el video interactivo ofrece otro tipo de experiencia, otro tipo de valor, que lo vamos a ver ahora, como os comentaba antes, pero básicamente el video interactivo es convertir al usuario, al espectador, en protagonista de la obra, permitirle formar parte de esa historia. Es decir, toma el control, vive la experiencia de una forma totalmente disruptiva e inspiradora y, como os he dicho muchas veces, de una forma mucho más inmersiva. Bueno, pero centrando otra vez el tema, ¿cómo puede la interactividad aportar valor a la narrativa audiovisual, que es de lo que hemos venido a hablar en este foro? Pues lo comentaba antes Belén. ¿Puedes pasar? Claro. Pues poniendo en el centro y en el inicio de todo a lo importante, a la audiencia, a los públicos, que como todos sabemos son nuevos públicos. ¿Quiénes son? Los famosos millennials, la generación Z, los baby boomers, en realidad, lo decía Belén, somos todos, es la humanidad, pero ¿qué pasa? Que hemos cambiado, que nuestra forma de consumir entretenimiento ha variado muchísimo, sobre todo porque queremos sentir una emoción muy fuerte, un impacto, queremos vivir experiencias inmersivas y queremos hacerlo donde, cuando y como queramos, independientemente del soporte, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, ya sabemos todos que el soporte por excelencia ahora mismo es el móvil. Entonces, la cultura del entretenimiento, ¿hacia dónde se debe focalizar? ¿Dónde debe estar centrado? Pues principalmente en la mejora y en la innovación del producto y también en la experiencia del usuario. Surgen nuevos públicos, surgen nuevas necesidades. Exacto, nuevos públicos. ¿De dónde aparecen estos nuevos públicos y estas nuevas necesidades? Pues de donde siempre, de la disrupción tecnológica. Es que aparecen nuevas ventanas, aparecen nuevos dispositivos. Ya no consumimos el vídeo solo a través de la televisión, evidentemente, pero ya ni siquiera tampoco a través del ordenador. Aparecen estos nuevos dispositivos desde hace ya tiempo, que son los smartphones. De hecho, en España hay una penetración bastante importante de este tipo de dispositivos y permiten otro tipo de experiencia. O sea, esto permite otra cosa mucho más allá de darle al play, como veíamos antes al chiquillo, y ver, ¿no? Permite darle al play, pero también permite clicar, arrastrar, jugar, incluso comprar todo lo que aparece dentro del vídeo sin salir de la experiencia del vídeo. Ha cambiado, por eso cambia el público y por eso cambian las necesidades. Exactamente. Nosotros, pues ya en 2014 tuvimos la visión de que si los dispositivos son interactivos, no tenía sentido que el contenido fuera pasivo. El contenido tenía que ser necesariamente interactivo. De ahí que nos pusiéramos, como luego os contaremos a producir vídeo interactivo, nos dimos cuenta de que era muy caro y muy costoso y por eso produjimos, ya estoy espoileando, el software Playfield, pero surgió de ahí, ¿no? De la necesidad y de la interactividad que nos ofrecen estos bichos que llevamos todo el día encima. Claro, de la pregunta de, ¿y si le damos, ya que ahora se puede, ya que ahora los dispositivos le permiten, ¿y si le damos el control a la audiencia? ¿Y si le permitimos al usuario la posibilidad de poder elegir hacia dónde quiere que vaya la historia? ¿Y si le permitimos meterse en la piel del protagonista, ¿no? Y poder influir y vivir esa experiencia mucho más inmersiva. Estas son las preguntas, ¿no? Que nos formulamos. Y esas preguntas no nos las hacemos solo nosotros. También hay empresitas que se las están empezando a hacer. De hecho, hace dos meses leíamos en la empresa, llegó en correo como la pólvora la noticia de que en marzo o así de que Netflix empezaba a permitir elegir el final de las series, ¿no? Te daba la posibilidad de elegir si Pablo Escobar daba plata o daba plomo, ¿no? Al pobre víctima. Entonces, nos consta que ahora mismo están empezando a hacer pruebas, sobre todo con contenido infantil, en el cual lanzan una historia con un montón de posibilidades, un montón de finales alternativos y es el usuario el que puede elegir uno u otro final. Y lo está haciendo Netflix y se va a poder hacer desde el mando. Bueno, Netflix ya se caracterizó por la creación de series, sobre todo partiendo de los intereses de sus usuarios, ¿no? Con House of Cards y, bueno, toda la narrativa que ellos están desarrollando. Y ahora mismo está a punto de cruzar esa otra línea, a punto de desfragmentar la historia para que el usuario pueda volver a construirla. Así es, pero no es nuevo. Quiero decir, de alguna manera, desde hace ya mucho tiempo, los creadores buscaban estas fórmulas, estos pequeños trucos, ¿no? Para poder contar historias de una forma más enriquecida, historias más en paralelo, historias que se bifurcaban. Pero claro, en aquel momento no había manera de hacerlo de otra forma que no fuera lineal. Ahora es cuando está cambiando, ahora es cuando es diferente. Exacto. Y vamos a ver enseguida un montón de ejemplos. Pero por recapitular toda esta intro que hemos hecho, en resumen, ¿qué estamos contando? Que con la interactividad aplicada a la narrativa audiovisual, al vídeo interactivo, hay dos cambios fundamentales. Por una parte, el espectador tiene el control, va a ser capaz de formar parte de la historia y de hacer un montón de cosas más, como vais a ver con la tipología de interactividad dentro del vídeo que vamos a ver luego. Y por otra parte, el creador audiovisual tiene una mayor capacidad narrativa. En realidad se multiplica exponencialmente su potencialidad creativa. Bueno, está escrito aquí, sus posibilidades se multiplican. Como os comentaba, tenemos la posibilidad de construir la historia, volver a construirla y gamificar, hacer mil juegos dentro de la historia. Entonces, estamos en un momento de la historia en el que la tecnología está 100% al servicio de la creatividad. Y hay un triple win. Gana el espectador, gana el usuario, gana el creador y, por lo tanto, gana la industria y ganamos todos. Así es. Y vamos ya a ver algún ejemplo. Sí, decíamos que la mejor manera de entenderlo es viéndolo. Así es. Bueno, pues vamos a ver una primera historia que lanzó Honda en el año 2014 para promocionar una gama de vehículos. En realidad estaba mostrando una gama más familiar y una gama, no sé si la conocéis, si habéis oído hablar de esta campaña. Sí, ¿no? Fue muy famosa. Pues Honda estaba lanzando su gama de vehículos más familiar, el Honda R y el más deportivo. Entonces, lanzó un vídeo interactivo que vamos a ver ahora en el cual el espectador con una interacción muy mínima se metía en la piel del protagonista y podía, bueno, no voy a spoilear, lo vamos a ver ahora, pero podía sentir esa acción suya dentro de la obra. Os voy a contar primero los resultados. La verdad que corrió como la pólvora. Esto se lanzó en YouTube. YouTube no permite ver interactividad, no permite leer HTML5. Nosotros nos pegamos diariamente con esto. Pero en este caso sí que se desarrolló la experiencia y, bueno, pues funcionó fenomenal. De hecho, consiguió en los primeros cuatro días 59.000 shares. En un mes ya tenía el site más de 5 millones de visitas y consiguió un 69% de engagement el vídeo interactivo frente al vídeo lineal. Por hablar un poco de los resultados que conseguimos con el vídeo interactivo, el primero es el que hemos visto, la viralidad. Es algo, es una experiencia muy impactante, es algo que nos gusta compartir con nuestros amigos enseguida y, por lo tanto, si una pieza realmente está bien construida, el contenido es de mucha calidad y la interactividad está muy bien aplicada y muy bien integrado, pues corre como la pólvora. Entonces, sin invertir en medios podemos conseguir ese factor viral. El segundo es el engagement porque vamos a ver la pieza y vamos a poder interactuar. Entonces, nosotros decimos que se ha producido engagement cuando al menos el usuario interactúa una vez con el contenido. Y el tercero es que generalmente estos contenidos obviamente tienen una duración finita de un minuto y medio, pero el usuario está interactuando. En este caso vamos a ver una historia que transcurre de manera paralela. Por lo tanto, podemos ver la visión del padre y la visión del ladrón. Otra vez estoy spoileando. Pero muchas veces cuando acaba el vídeo queremos volver a empezar y volver a consumirlo. Entonces, ya no voy a spoilear más. Vamos a verlo. Y entonces lo que se produce es que el vídeo, o sea, el usuario permanece mucho más tiempo dentro del vídeo que lo que dura el vídeo lineal. Bueno, pues aquí, ya lo he contado antes, vemos a un señor que por el día es un padre de familia y por la noche es un ladrón de, en este caso, de una escultura de un museo, pero un ladrón genérico, ¿no? Entonces, haciendo... De los que se lo ven por ahí. Entonces, nada, en la experiencia, el usuario podía hacer clic en la R y iba cambiando. En cada momento el punto de vista podía construir su historia. Las dos historias transcurren de manera paralela. Está muy bien rodado, es el contenido magistral, esto siempre es importantísimo. Pero el usuario es el que decide si quiere ver al padre, si es más buen chico o si es más gamberro, si quiere ver al ladrón. Entonces, como veis, están montadas las escenas, de manera que las transiciones son simples, son perfectas, sin costuras y podemos vivir la historia. Es una manera, yo creo que espectacular, fantástica, en la que Honda nos mete dos spots en uno. Nos mete, como decía antes Raquel, dos gamas del mismo producto en un solo spot. Brillante, espectacular. Y encima, además, consigues captar la atención del espectador en el minuto uno porque está realizando el spot en tiempo real. Soy yo el que decide. Como decía Raquel, según la experiencia, según los datos que ofrece la experiencia, si el spot lineal dura un minuto y algo, creo que la permanencia del usuario es multiplicada por cinco. Exacto. Y eso ocurre porque cuando termino de ver el spot, lo vuelvo a ver y ya veo uno y luego veo el otro. Es espectacular. Imaginaros, ya no es la permanencia en el spot, es la exposición a la marca y la memorabilidad que consigue la marca con esto. Esta es una creación de la agencia Kennedy y obra del director Daniel Wolf. Muy bueno. Aquí insistiremos mucho en este aspecto, pero al final la creatividad es lo importante, como siempre ha ocurrido. La tecnología no es más que una vía para llegar a ese fin, pero si el vídeo, si lo que hay detrás, si el alma de la historia no es buena, por mucha tecnología que le metas no va a funcionar. Ahí tenemos el ejemplo con Honda, que es espectacular, la ejecución de la pieza. En este caso vamos a otro ejemplo. Este ejemplo se hizo con Playfilm, luego hablaremos un poco de la tecnología Playfilm. Se hizo para la conocida marca de refrescos Coca-Cola en el 2014 con el artista Abraham Mateo y con Sony Music. La pieza la verdad es que funcionó fantásticamente bien. En apenas tres horas, cuando lanzamos la experiencia, más de 50.000 usuarios, bueno, más bien usuarias, por el perfil del personaje, interactuaron más de 300.000 veces con el contenido. Ahora veremos de qué iba la interactividad. En la cuarta hora ya era Trending Topic Mundial, que era uno de los objetivos que pretendía la marca, que en 24 horas lo consiguieramos, en 4 horas ya era Trending Topic Mundial. Y sobre todo incrementó los seguidores en las redes sociales, sobre todo en YouTube, también un KPI de Coca-Cola, un objetivo que marcaba la marca, en un 25%. O sea, ganó un 25% de seguidores. Creo que en YouTube en ese momento tenía como 2.000 seguidores y después de esta pieza tenía 8.000. O sea, una locura. Y el CTR conseguimos un 70%. 7 de cada 10 usuarios, usuarias, en este caso, acababan en la web de Coca-Cola, que también era lo que quería la marca anunciante. La experiencia es chula también. A ver si va, porque yo no le doy, pero ya va. La experiencia es muy chula. En vez de lanzar el clásico videoclip con un product placement de la marca, lo que lanzábamos era un storytelling partido en dos piezas. Eran dos partes de la misma historia. La primera parte era un videoclip al uso donde había una historia donde el protagonista Abraham Mateo moría. Imaginaros, ¿no? El ruido que se generó alrededor de que un chiquito como Abraham Mateo en su propio videoclip muriera. Pues a las pocas horas Coca-Cola lanzaba el mensaje de no os preocupéis. Una semana después vais a poder acceder a la web de Coca-Cola e interactuar con la segunda parte. Lo que le ofrecían las usuarias era poder interactuar con la pieza y cambiar lo que ocurrió en la primera parte de la historia. Iban saliendo a lo largo de la segunda parte, que era la interactiva, iban saliendo una serie de call to action, de llamadas a la acción, donde el usuario clicaba y abría como una especie de jueguecitos en los que yo podía montar la coreografía del videoclip o remontar un espejo que se había roto en la primera parte o encontrar una palabra y conformar un acertijo. Todo iba en relación al guión, todo iba en relación a la marca y todo además estaba patrocinado por Coca-Cola, generando así la sensación de que yo interactuaba y con mis actos podía salvarle la vida a Abraham Mateo gracias a Coca-Cola. Coca-Cola me daba la opción de salvarle la vida al chico. Imaginaros una vez más cómo queda la marca en el top of mind, que es al final lo que pretende también la marca. A nivel de negocio, esto es muy interesante, porque cuando hablamos con Sony por primera vez y les comentábamos que teníamos esta tecnología, Sony nos decía, mira chicos, está muy bien, esto era en los albores, en el 2014, es ayer, pero claro, no se sabía, ni siquiera Coca-Cola sabía lo que era el video interactivo. Entonces nos dijeron, mira, nos encanta, pero a nosotros Coca-Cola nos paga 10.000 euros por un placement en el videoclip de Abraham Mateo que tiene 30 millones de visionados. ¿Podemos, de alguna manera, con lo que vosotros tenéis, subir ese presupuesto? Pues fue cuando diseñamos esta historia, se la presentamos a Coca-Cola y lo multiplicamos por 10. Coca-Cola pasó de pagar 10.000 euros a pagar 100.000 euros por patrocinar toda esta pieza y luego contrató tres más multiplicando otra vez más el presupuesto. Es decir, que no es solo una cuestión creativa, narrativa, sino también es una cuestión de negocio. Sí, sobre todo porque gracias a la pieza Coca-Cola puede traducir un contenido o lo que no se puede cuantificar en resultados reales, los que comentabas al principio. La conversión. Más seguidores, más engagement, viralidad. Entonces ahí sí que se puede cuantificar. Sí, en este caso teníamos la awareness, o sea, la audiencia, la teníamos ya garantizada por el artista, por Abraham Mateo. Lo que consigue la capa de interactividad, aparte de enganchar al espectador y situar la marca en otra dimensión, es todos esos datos de conversión que comentábamos. Pues el primer ejemplo que hemos visto era una interactividad, lo que nosotros llamamos tipo multivídeo, porque son diferentes vídeos paralelos. Puedes poner dos o puedes poner 50 historias o 300, como vamos a ver luego. El segundo ya era una gamificación. Las usuarias tenían que resolver una serie de pruebas para recibir algo a cambio, y este es el valor que le estamos aportando al usuario. Sobre todo divertirse, vivir una experiencia única. Y este también es un ejemplo de gamificación. Es un branded content, pero es un vídeo interactivo, con un elemento de gamificación muy importante. En este caso, Casio lanzó también en 2014, y apoyándose inicialmente en una idea de unos estudiantes de una escuela universitaria de comunicación audiovisual, pues vio que ahí podía haber algo, y contrató a Unit9, que son unos verdaderos monstruos en el desarrollo de vídeo interactivo, ad hoc, en este caso, luego veremos un vídeo interactivo ad hoc versus software. Y, bueno, pues al principio era una pieza pequeña, pero el proyecto fue cogiendo magnitud, 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 hasta que, bueno, pues ha sido reconocido en 22 festivales, consiguió 3 millones de visualizaciones en menos de un mes, y al final se convirtió en la pieza angular de la estrategia de contenidos de la marca para lanzar en concreto uno de los relojes que vais a ver en la pieza. La lanzamos ya, si quieres, y vamos contando. Es una pieza, sobre todo, pensada para ser consumida desde iPad, porque vais a ver que en el anterior caso, en Abraham Mateo, estábamos montando puzles, aquí hay que resolver una serie de pruebas para que el protagonista de la historia no se pegue un tiro en la cabeza. Entonces, depende de ti y de lo diestro que seas, tienes diferentes niveles de dificultad, es mucho concepto videojuego, y lo que tienes que hacer, la interactividad que surge, pues es la que habéis visto ahora, es resolver a la mayor brevedad posible los movimientos que te van marcando. Entonces, parece una tontería, pero crea bastante ansiedad. De hecho, engancha mucho. Yo recuerdo cuando lo estuvimos viendo, que pasaba tiempo ahí, no soy una gamer, pero pasaba tiempo interactuando, y claro, te involucra mucho en la historia. Es una experiencia sumamente inmersiva. Sobre todo, las pruebas se van complicando, y al final, es un padre con su hija que están oyendo de una hecatombe zombie, y bueno, pues al final, si no lo haces bien, acaba pegándose un tiro, con lo cual es bastante impresionante. Hay que destacar que el hecho también inherente de que le damos la oportunidad al protagonista de formar parte de la historia, hace que las marcas anunciantes se conviertan en más arriesgadas. Porque uno de los grandes problemas que teníamos a la hora de plantearle historias a Coca-Cola, o a Casio, en este caso, es que son muy conservadores. O sea, evidentemente son marcas, en el caso de Coca-Cola, que son súper blanquitas, muy teen, y claro, cuando al principio le planteábamos la opción de, no, vamos a matar a Abraham Mateo, ¿qué estás contando? O sea, esto es imposible. Pero es que luego vamos a darle la posibilidad al espectador, al usuario, de con sus acciones salvarle la vida. Ah, vale, pues entonces estamos hablando de otra cosa. Habían muchas barreras, pero que gracias también al hecho de poder hacer participar al espectador, podemos también ir salvándolas en ese sentido. Recuerdo además que en el caso de Abraham Mateo, la participación fue espectacular, fue una locura. Nos hackearon la aplicación. Había un ranking, había un ranking, y de repente, o sea, hay que decir que yo todas, porque lo que hacías era desbloquear todos los retos, y al final te medía el tiempo que lo habías hecho, y en el ranking aparecían los más rápidos. Yo lo más rápido que pude hacerlo todo eran unos 15-20 segundos, y creo que la chica que más rápido lo hizo, lo hizo en un segundo y medio, o algo así. Un segundo y medio, desbloquear. La primera tarde empezaron a aparecer tiempos negativos. Sí, una tarde. Lo había resuelto en menos 5 segundos. O sea, habían viajado al pasado, ellas también. Resulta que una de ellas tenía un amigo o un hermano que era hacker, y habían tres o cuatro chicas que eran sus amigas que aparecían con tiempos negativos en la parte de arriba del ranking. Es una locura. El primer premio era una canción personalizada de Abraham Mateo, que te enviaba un vídeo cantándote a ti. Los premios eran muy chulos. La chaqueta en la que aparece Abraham Mateo, el propio videoclip firmado por Abraham Mateo, el pañuelo de la protagonista, la verdad es que habían cosas muy divertidas. Pero con esto lo que hacíamos era sobre todo validar que efectivamente el espectador está más que dispuesto a ser un sujeto activo. Porque la duda que teníamos era sí, está muy bien, pero al final de la partida todos nos gusta sentarnos y que nos cuenten. Cuando realmente es sugerente la pieza, cuando realmente la interactividad está bien aplicada, cuando la creatividad es chula y evidentemente las recompensas son buenas recompensas, el usuario se aplica y participa. Tenemos otros casos de usuarias, no solo además jóvenes. Recuerda el que hicimos con Universal de Jason Bourne. Un tráiler interactivo de Jason Bourne en el que le dábamos la posibilidad a las participantes que también eran chicas de jugar una gamificación. Tenían que cazar las letras de Jason Bourne en la pantalla y se sorteaba una cena con Matt Damon. Entonces aquello fue el acabose. Hubo una señora que estuvo una hora. Sí, estuvo una hora jugando. Y al final se ponía los post-its en la pantalla para poder cazar las letras en el menor tiempo posible y fue la que ganó. Y de ahí ya evolucionamos la tecnología para que las letras aparecieran de manera aleatoria. A mí me gusta destacar lo que debe de una señora porque también muchas veces pensamos en que esto es para gente joven. Una señora de 50 y pico años estuvo una hora de reloj. Imaginaros el tráiler duraba un minuto que es lo que dura un tráiler. Estuvo una hora viendo y reviendo el tráiler una vez y otra vez jugando hasta que consiguió ganar y nos envió la foto con Jason Bourne, con Matt Damon evidentemente como la ganadora. Una locura, una locura. La verdad. Sin duda las marcas están dispuestas a arriesgar y como decíamos antes a apostar mayor presupuesto lo cual nos permite también que era una de las motivaciones iniciales que nosotros teníamos ¿te acuerdas? Claro. De desarrollar ficción de calidad que pudiéramos invertir más en la producción porque si los presupuestos eran muy frugales entonces no nos daba para verter toda la calidad que queríamos y toda la creatividad entonces con Abraham Mateo como decía Rafa multiplicamos, le pusimos un cero al final y como veis pues el director que es Alberto Evangelio pues pudo ahí gastarse su dinero bien en rodar un corto muy chulo. Como Dios manda. Como Dios manda. Este ejemplo para que veamos también que no solo se aplica a la ficción sino también al género documental que se le puede aplicar interactividad. Este proyecto ha terminado en la web de Radio Televisión Española es un documental que además se estrenó en el 2014 en su versión lineal pero también una de las cosas interesantes que tiene la interactividad es que puede volver a poner en valor contenidos que se han producido en el pasado. Este la verdad es que es un contenido muy divertido a nivel de resultados consigo un 97% de engagement el engagement es para el que no lo sepa es la cantidad de usuarios que interactúan al menos una vez con el contenido y conseguimos unos 20 minutos o 58 segundos de media por sesión cuando el documental lineal dura 15 minutos creo más o menos pero el usuario se queda y participa y desbloquea y busca este documental la historia es bastante divertida ayúdame Raquel porque yo siempre me lío con el documental es un pueblo en el que se supone es un pueblo francés Huarac en el que se supone bueno hay un pico una montaña y entonces se suponía no sé si se acordáis que el fin del mundo los mayas lo predijeron en diciembre creo que era el 22 de diciembre hubo unas tendencias de la New Age se convocaron en Bugarac porque pensaban que los extraterrestres iban a emerger de esa montaña y iban a llevarse del apocalipsis entonces el interactivo es un juego un documental interactivo pero también hay un elemento de gamificación tú tienes que ir buscando las claves entrevistándote con los personajes del pueblo para poder llegar a la montaña y poder irte con los extraterrestres que no sé cuál es el mejor final del mundo aquí lo que hicieron fue de construir el lineal y luego lo volvieron a construir interactivo de manera que tú tenías que ir desbloqueando las distintas entrevistas que te iban soltando pistas y luego tenías que ir contestando a cuestionarios a medida que ibas contestando acertadamente ibas subiendo la montaña hasta que al final te podías salvar del apocalipsis y podías terminar con esto la verdad es que es una forma bastante interesante de aplicar interactividad gamificación además en este caso a un documental y volverlo a poner en valor si los documentales normalmente se duermen son para las fiestas en este caso era un documental para interactuar con él en este caso además la interactividad la ha aplicado Interactius que es una productora un estudio de aquí de Barcelona y la verdad es que son muy cracks son unos genios la verdad lo que hacen a mí todo lo que hacen me gusta mucho como lo hacen Colplay bueno sí otro género y otro tipo de aplicar interactividad aquí volvemos a la misma interactividad que veíamos al principio multivideo en este caso Colplay lo utilizó también en 2014 para lanzar uno de sus videoclips entonces bueno por lo que consiguieron sobre todo fue viralidad awareness o sea en la primera semana de lanzamiento en los primeros días consiguió 800.000 reproducciones del videoclip del videoclip 1,52 visitas por usuario porque ahora os contaré de que iba la interactividad pero volvían a verla bastantes veces y la media fue 1,52 visitas por usuario y un 70% de engagement de cada 100 usuarios al menos 70 interactuaba con el contenido entonces ellos plantearon un videoclip que está bueno animación está súper bien producida y todo comienza con un chico tirado en la playa que ha perdido el amor ha perdido el amor en un naufragio entonces todo el rato trata de buscarlo entonces va seleccionando elementos hay más de 300 historias entrelazadas con lo cual imaginaos las posibilidades de finales que existen casi como en la vida misma y pues por ejemplo hay dos caminos y puedes elegir un camino que te lleva al amor y el otro que te lleva a tomar unos whiskies con los amigos con lo cual pues no entonces pues como veis el usuario está haciendo clic todo el rato encima de la pantalla tomando decisiones y cuando en algún momento cree que está a punto de conseguir el amor pues no pues es un espejismo y bueno las imágenes como veis tienen una belleza extraordinaria es deliciosa la pieza es espectacular además se hizo también con un software ¿no? no es Playfield sí no es con un software Interliud que sobre todo está muy centrado que se fundó en 2006 no fue uno de los primeros software de producción 2010 de producción de vídeo interactivo ellos comenzaron haciendo un videoclip interactivo con Bob Dylan en concreto igual lo conocéis que es súper famoso Like a Rolling Stones que vas cambiando de canal y va sonando la misma canción van interpretando los diferentes personajes pues la ama la cocinera el telediario la que está haciendo gimnasia continuamente están cantando la canción aunque tú estés cambiando de canal y bueno ellos empezaron con con Bob Dylan nosotros con Abraham Mateo el Bob Dylan español el Bob Dylan español y bueno la verdad que la interactividad aplicada a la música es el vídeo interactivo aplicado a la música es bastante común hay mucho mucho videoclip interactivo y también mucha marca interactuó bueno valga la redundancia interactuando con dentro e invirtiendo en videoclip interactivo si una de las ventajas también que ofrece toda esta capa de interactividad es la medición claro nos permite nos permite controlar todo lo que está haciendo el usuario donde clica donde no clica y por ejemplo en experiencias que nosotros llamamos quiz hace poco pues mira con el país lanzamos hace poco con el por el tema del clásico el Madrid-Barça lanzamos un quiz que invitaba al usuario a contestar una serie de preguntas y al final le decía si era más de Cristiano Ronaldo o más de Messi las preguntas eran pues yo que sé desde qué áreas hay que decir que ganó Messi ganó Messi es cierto era un poco tendenciosa porque las preguntas eran ¿qué harías si salta un espectador al campo? ¿qué harías con él? y había uno que abrazarlo y otro decía darle una patada era un poco tendencioso pero sí ganó Messi ganó Messi con el país pero decía ponía este ejemplo porque no solo nos permite evidentemente recompensar al usuario sino también conocer muy bien a nuestra audiencia porque al final de la partida sabemos los gustos de la gente hace poco lanzamos el de Trump y también gracias a ese quiz pues sabemos un poco el conocimiento o el país averiguó el conocimiento real que tienen sus lectores de los temas de política o un poco las tendencias etcétera el big data que te ofrece el biointeractivo es espectacular porque te permite medirlo al milímetro que tiene su lado bueno y su lado malo el lado malo es que no puedes esconder los resultados si son malos si al final todas las interacciones que hemos visto son eventos que se traquean como en Google Analytics entonces sabemos en todo momento que está haciendo el usuario sobre todo cuando se aplica publicidad y están queriendo las marcas están queriendo conseguir conversión a venta pues sabemos todo el proceso que hace el usuario totalmente hablamos de este es el último ejemplo que vamos a ver hay un montón más pero hemos hecho una pequeña selección de los que a nosotros más nos gustan este es Take This Lollipop que también fue un trueno en el 2011 también fue uno de los primeros grandes interactivos que consiguió mucho awareness que consiguió muchísima audiencia por el hecho inherente de ser interactivo aparte de que la pieza también es espectacular en este caso esto estaba promovido por el gobierno americano ahora veremos por qué los resultados fueron pues una locura 400.000 visualizaciones y 30.000 likes en Facebook en 24 horas en las primeras 24 horas exacto solo el primer día y en la primera semana 7 millones de visualizaciones y 11 millones de likes todo orgánico todo todo orgánico o sea sin comprar ni un solo medio sin comprar nada de tráfico creo que si tiro de memoria recuerdo que la campaña terminó al cabo de un mes o dos meses con 50 millones de visualizaciones 30 millones de seguidores en el canal de Facebook una locura ¿por qué? porque la experiencia en sí misma estaba muy planteada para redes sociales fueron los primeros que utilizaron el Connect Facebook el Facebook Connect este y era tan sencillo como eso darle al botón sí que te salía una ventana en la que te pedía permiso para que pudiera acceder a tu información de Facebook y lo que hacía era prepararte una experiencia customizada ahora se ha visto mucho más pero esta vez fue la primera vez que se utilizó esto es una lástima porque es una experiencia que se ha hecho ahora entonces como es del 2011 ya está un poquito rota y lo ha hecho nuestra becaria pero aquí aparecía mi cara y mi nombre y aparecía este personaje que se ve muy simpático al hombre viendo mi perfil de Facebook con mis amigos de Facebook y pues eso muy atento a todo lo que hay en mi canal parece que no le caigo bien es un muchacho no tiene dolor de tripa algo no va bien bueno estas no son mis fotos son las fotos de nuestra becaria que es la que he hecho el vídeo entonces el muchacho pues estaba como viendo tus cosas las cosas que tú vas subiendo a Facebook y no le gusta no le gusta el chico no o le gusta mucho o le gusta mucho lo que ve está muy bien porque además también por el tema de la geolocalización ahora veremos que sabe donde donde estamos aunque también se ha roto por la programación pero bueno sabía que estábamos en Valencia antes también aparecía el mapa exactamente donde donde estabas me encanta este final este final es muy chulo una experiencia súper inmersiva y con ello lo que pretendían era y customizada y pretendía pues alertar a los jóvenes de que muchas veces compartes o aceptas amistades que igual no son lo que parece exacto ese era un poco el sentido de esta pieza como comentaba antes del gobierno americano para concienciar a la gente joven aquí aparecía también tu foto y en definitiva al final el muchacho pues da a entender que va que va a buscarte pues por lo que sea no le ha gustado el facebook a este chico va a matarte o a hacerte cosas malas va a hacer cosas malas porque está sucio entonces pues como veréis es una pieza chulísima nosotros luego a raíz de esta se han hecho otras muchas de hecho facebook también lo hace ya mucho el tema de felicitarte el cumpleaños y mete tus fotos y tus amigos y tal en estos vídeos tan divertidos que hace facebook pues esta es una manera muy chula de aplicarlo nosotros lo hicimos también con coca cola con el proyecto one fan que lo que hacíamos es que la suite california que es un grupo de teenagers también lo que hacían era estaban preparándote una fiesta una fiesta sorpresa entonces si yo me conectaba si yo me conectaba desde el facebook connect aparecía primero toni aguilar en los 40 principales con un disco dedicado y aparecía un post-it y aparecía mi nombre como que el disco estaba dedicado para mí y arrancaba la música y de repente veíamos a la suite california en su local de ensayos que estaban como decorándolo poniendo fotos y hay un momento en el que hay un contraplano y se ve un panel entero con mis fotos de facebook y descubrimos que son ellas que están como preparándome una fiesta sorpresa y de repente se activa la cámara del portátil o del teléfono y se ponen a hablar conmigo y aparezco en un cuadradito abajo como si fuera una videoconferencia en tiempo real son estas experiencias hiper customizadas que cada usuario que acceda a ellas pues tiene la suya la suya propia muy interesante este tipo de interactividad que creo que es el fotoblent fotoblent hemos llamado fotoblent bueno pero entonces ¿cómo se hace un vídeo interactivo? pues existen dos maneras la primera que hemos comentado antes que es la que utilizábamos nosotros al principio que es programación ad hoc que es pues un montón de horas de unos señores que son los desarrolladores que son muy majos pero hablan en 1, 0, 0, 1, 0, 1 y se pasan dos o tres meses desarrollando código o dos o tres semanas dependiendo de la envergadura del proyecto y pues es costoso es largo y no permite muchos cambios y la opción dos es pues con numerosos software ahora mismo existen varios en el mercado nosotros decimos que el Playfield bueno nuestro hijo ¿qué vamos a decir? pues que es el más además que lo es nosotros concebimos Playfield como un catálogo de interactividades veíamos que en aquel momento en 2014 cada software estaba focalizado en un tipo de interactividad en multivídeo fotoblent todos hacían muy bien una y nosotros quisimos lanzar un software que desarrollara que fuera el 360 de la interactividad que pudieras crear cualquier cosa por lo tanto es un software en continuo crecimiento decimos que es el all in one es la navaja suiza del video interactivo que esto que es que es muy complicado este es el director de marketing es el que ha metido la foto del mono y esta y bueno pues no es tan complicado no es tan difícil de hecho vamos a contaros un poquito como empezó toda esta historia como os decíamos pues hace tres años el camino era doble o nos convertíamos en una boutique de video interactivo y contratábamos desarrolladores para conseguir un proyecto o dos o tres al año de mucho presupuesto o cogíamos la segunda opción que era construir el software para que todo el sector de la creación audiovisual y de la publicidad pudiera producir video interactivo en unos costes en un tiempo y en aún vendiendo proyectos caros que llegó el momento en que los podíamos vender aún así nos costaba mucho meter en márgenes la producción porque si ya sabéis que es muy caro producir un video si luego nos metíamos con la parte de desarrollo de tecnología era una locura ¿cuánto nos costó Abraham Mateo antes de tener Playfilm? 24.375 25.000 euros el coste tecnológico era una auténtica locura y además costaba dos meses de desarrollo o sea desde el momento en que nosotros le entregábamos el video porque esto era así tenías el video se lo dabas a estos señores programadores y hazme esto esto y esto hasta que ellos nos entregaban algo pasaba dos meses que encima además lo que te entregaban pues era muy complicado que se ajustara a lo que el creativo tenía en la mente porque como decía Raquel son dos idiomas totalmente distintos la mente de un creativo y la mente de un programador son muy complicados entonces fue cuando pensamos si tuviéramos un programita como un Premiere o un Final Cut que permitiera al creativo o al montador la posibilidad de ser autosuficiente y no depender de tecnólogos podríamos tener algo que fuera interesante ya no solo por la cuestión creativa sino también por la cuestión de tiempos y de presupuesto y fue cuando nos lanzamos a producir esto para desarrollar esto y ahí nos juntamos con un inicial equipo tecnológico ahí tenemos a nuestro director de producto que está en el centro Edu no perdón director tecnológico director de producto Alex y una pequeña inversión lanzamos en 2015 en noviembre el software y ahora y empezó en un garaje por no salir del tópico y luego ya fuimos creciendo conseguimos más inversión y ahora pues somos un equipo de 25 personas pues ya con que ya pica ya pica ya pica a final de mes pero ya con pues muchos clientes preparando la fase de internacionalización y más de 2.000 proyectos de vídeo interactivo publicados por nuestros clientes por nuestros clientes en un poco más de un año y bueno aquí tenéis un poco el software como es y lo vemos muy rápidamente muy muy rápidamente y con esto terminamos para que veáis que efectivamente es muy parecido a un premier subes tus vídeos los transcodificas solo te subes tus imágenes tus audios tú lo que quieras tienes ese catálogo de interacciones como decía antes Raquel con botones con drags para poder arrastrar cosas con contadores para gamificar para meter rankings etcétera etcétera va así de rápido en realidad y está todo en la nube con que imaginaros es una locura la verdad es que la verdad es que estamos muy contentos como si os fijáis se parece mucho a premier y está hecho por dos motivos uno para que la formación la curva de formación de un editor de vídeo para que utilice nuestra plataforma sea lo más corta posible y la otra por si alguna vez se asoma Adobe pues que lo tenga fácil para poder comprarla pues sí la visión es que en el futuro todo el vídeo será interactivo y ya terminamos ya solamente nos queda daros la bienvenida a la revolución del vídeo interactivo y las gracias por la atención esperamos que os haya resultado interesante el contenido muchas gracias pedazo de study case de vídeo interactivo como nos ponemos como queráis como luego vamos a hacer ya la rapa vamos a hacer ahora un par de preguntas luego haremos un descansito para montar aquí todo el tinglao para que podamos ver a todo la pregunta que yo tengo siempre que veo el tema del vídeo interactivo es vale como la industria del cine porque al final estamos hablando de la industria del cine como depermeable es habéis hablado de Jason Bourne habéis hablado de una mayor como la industria del cine es depermeable a este tipo de al final de aventuras que es utilizar el vídeo interactivo sé por los que trabajamos en esto sabemos que el trailer es el elemento de formalización de la decisión de ver una película número uno es la preza promocional por excelencia y sé que evidentemente convertirlo en una experiencia interactiva pues tiene un valor que no tiene el consumo lineal entonces vosotros que tenéis una cartera de clientes amplia tenéis experiencia cómoda implicada hasta a día de hoy la industria del cine en el tema de vídeo interactivo podéis ser sinceros no pues sinceramente empezó porque como hemos comentado llevamos desde el 2014 más con la tecnología pero desde antes incluso con toda la parte esta de vídeo interactivo o sea empezó con mucho escepticismo nos costó mucho igual que con las marcas anunciantes es decir pues una tecnología nueva atractiva pero que evidentemente todo lo nuevo a las grandes compañías mayores anunciantes pues les da su miedito y luego aparte hay otras barreras como las legales que son una cosa increíble porque una vez has pasado las barreras creativas de tecnología y tal al final llegas a los abogados y te dicen que los abogados que es que no se puede hacer porque son menores no sé qué no sé cuántos o sea una locura siempre ocurre esto el proyecto empieza de una manera a nivel creativo y cuando se publica no tiene nada que ver con lo que se pensó por todos estos departamentos por los que pasas entonces se han ido derribando todas estas barreras y de un tiempo hasta apartemos ya se ha industrializado es decir por ejemplo nosotros tanto Universal como Fox en fin las grandes distribuidoras nos llaman muy a menudo con la idea de interactivizar sus trailers el trailer interactivo es uno de los primeros formatos que generamos con el formato que le llamamos catcher porque vas cazando elementos dentro de la pantalla con un al final un premio en el caso de cubo las cuerdas mágicas bueno la conversión y los resultados que se obtienen siempre son espectaculares a nivel de por ejemplo del 100% de usuarios que se registran pues de que se registran tenemos igual un 30% de usuarios que han dejado o sea no se lo estoy diciendo mal del 100% de visualizaciones tenemos un 30% de conversión al registro y esto claro para Universal o para las distribuidoras en ese sentido es espectacular si porque la pieza de trailer nos la solicitan mucho la interactividad nos la solicitan mucho para captar lead para captar registro base de datos o para preventas me imagino que debe ser un carácter pero más para el registro porque la venta es más complicada a través del canal ellos tienen sus canales de venta que les funciona muy bien o nos piden CTR o sea o nos piden que una vez han completado la pieza interactiva cliquen y se vayan a comprar la entrada o que se vayan a algún punto en el que le interesa la distribuidora o nos piden mucho la captación del registro entonces claro viene muy bien la gamificación por varios motivos uno porque podemos utilizar la pieza original o sea nos viene el trailer y sobre el trailer metemos este tipo de gamificaciones que es encontrar cosas dentro del vídeo que es muy fácil otra cosa que nos piden es que no se interrumpa la pieza es decir que la interactividad no tenga que detener lo que estoy viendo entonces claro como voy cazando y tengo un contador pues puedo ir viéndolo mientras estoy viendo bueno para las distribuidoras al final mantener la integridad del trailer es decir el mensaje es fundamental no puedes no nos dejan mancharlo mucho no nos dejan tal entonces es de alguna manera restrictivo pero por otro lado nos brinda muchas posibilidades y luego los resultados son fabulosos lo que ha dicho Raquel un 30% de conversión pensad que los trailers se sirven en modo pre-roll o se sirven en un banner o sea el típico banner que se abre se extiende y ves el trailer ahí metemos la creatividad interactiva pasamos de ser un trailer pasivo a ser interactivo esto quiere decir que yo veo el trailer en un banner lo completo y al final me dice déjame tu email pues 3 de cada 10 personas nos dejan el email en un banner un banner que estamos preparados mentalmente para obviarlo para obviarlo claro sí porque el banner tiene creo que era un 90% de abandono de tasa de abandono y nosotros lo hemos reducido a un 30% o un 40% de abandono porque el hecho de que sea interactivo hace que la gente ya se quede ya empiece a jugar hay un premio hay un regalo en cubo era un viaje a Japón por ejemplo entonces enganchas la atención de la gente que es de alguna manera lo que quieren las distribuidoras y en cuanto al cine en sí a la película en sí hemos tenido alguna solicitud de película interactiva estamos empezando a trabajar hemos tenido alguna solicitud pero todavía lo que comentabas antes de la permeabilidad del cine todavía es pronto pero sí que ya hay hay casos ya de gente que está intentando hacer películas interactivas con segundas pantallas lo de Netflix lo va a acelerar todo sí supongo bueno lo daba por sentado el señor Ray Hastings que estaban empezando a explorar tanto con montajes específicos de contenido para móviles para hacerlo más friendly con las pantallas porque me imagino que deben tener unas estadísticas de consumo móvil que se debe salir de las gráficas pero que parece mentira que hemos pasado de no hace tanto tiempo la manera de comunicar una película pues será marquesinas spots etcétera y ahora estamos ya es necesario que si le quieres llamar su atención pues tienes que ir un paso más allá de eso se trataba de esta jornada de decir cómo tenemos que dar un paso más allá no solo en nuestras creaciones a la hora de llamar la atención del usuario para que se interese por su historia sino también para intentar que existo soy genial ven a verme porque cada vez es más difícil conseguir que una película se vea en esas toneladas y toneladas de estrenos que tenemos cada fin de semana y toneladas de estrenos